¡Muy buenas noches a todos y a todas! Y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal. ¡Muy buenas noches a todos y a todas! Con esa segunda edición que está triunfando, está triunfando totalmente en, bueno, superventas en Amazon. Pero ya lo conocéis sobradamente a Joaquín, sabe que no tiene pelos en la lengua, sabéis perfectamente que no tiene pelos en la lengua. Y viene a contarnos más y mucho más. Y es que, como sabíais perfectamente, este es el primer libro que se había publicado sin poner segunda edición. Y ha habido una ampliación. Es un libro un poquito más amplio, 100 páginas más, en el que tenemos el Leticia, una biografía no autorizada, segunda edición. Lo podéis ver aquí con toda la información que no nos contó en aquel momento y nos va a contar hoy. Hoy. Tenéis enlazado el libro, tanto este que vamos a hablar hoy, que vamos a tratar hoy, como otro libro más también que tiene que próximamente estar aquí también con nosotros Joaquín para tratarlo, que es este aquí, Juan Carlos y Leticia, dos biografías paralelas. Aquí lo tenéis, también segunda edición, ampliado. Y tanto uno como el otro lo tenéis fijado en el chat, pues si queréis ir a echar un vistazo, tenéis el enlace de Amazon para que podáis ir a comprarlo. Y incluso os puedo decir que lo podéis comprar en versión Kille, o sea, versión digital, y el mismo teléfono móvil, cuando te lo pones, te lo lee él solo. No tienes que hacer el ponerte ahí a leerlo pegado a la pantalla, no. Si lo quieres tanto en formato físico como en digital, tienes en el enlace para que puedas ir a comprarlo. No te lo pierdas, aprovéchalo y cómpratelo ahora mismo si quieres. Lo dicho, hoy vamos a tratar de este aquí, Leticia, una biografía no autorizada, y próximamente nos visitará Joaquín para hablar de este otro. Juan Carlos y Leticia, dos biografías paralelas. Y no nos vamos a alargar más, vamos a dar paso a Joaquín. Joaquín, muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos una noche más. Gracias a vosotros, para mí es un honor estar con vosotros. El libro. Vienes a hablar de tu libro. Un libro de mi libro, como Paco Umbral, sí. Como Paco Umbral, exacto. Ampliado, ¿por qué? ¿Por qué has ampliado el libro? ¿Qué más había que contar? En el tiempo que ha estado en polémica y tal, ha habido gente que me ha llamado y dice oye, ¿por qué no cuentas tal cosa y tal? Bueno, pues la verdad es que hay muchas cosas que puedo contar y otras que no puedo contar. Me han contado muchísimas cosas, gente, me he reunido con muchos que me han contado de forma confidencial cosas que le han pasado a ellos y algunos con el ruego dicen, mira, disfrazalo mucho si vas a sacar algo, pero te rogaría que no me citaras. O sea, entonces, bueno, pues algunas cosas las cuento y otras no. ¿Hay miedo por escribir un libro sobre Leticia? Porque en el libro hablas de amenazas o incluso de censuras hacia ciertos periodistas por haber intentado hablar, entrevistar o incluso escribir un libro. Miedo no, ha habido venganza. La Casa Real no es una casa buena, que quiera la gente, que quiera a todos sus súditos, que los aman. No es así. La Casa Real es una casa vengativa, rencorosa, que cuando le molesta algo, vamos, no tiene escrúpulos ninguno para hacer lo peor que se puede hacer. Como hicieron, por ejemplo, con un periodista, con Santiago Arriazo. No sé si te acordarás. Santiago Arriazo fue el chaval, es un chaval periodista, el hijo de Santiago Arriazo, que tiene una agencia, que vendieron, bueno, vendieron, descubrieron. Y el príncipe, en vez de estar estudiando, decía que no iba a bajar el príncipe porque estaba estudiando en Washington y tenía que estudiar y no podía bajar a la Semana Santa. Entonces, este chaval, a través de una filtración, no sé cómo lo consiguió, dio con él, dio con el príncipe en una isla paradisiaca, precisamente con la famosa Gigi, la americana, Gigi Howard, que parecía que era su novia en aquella fecha. Entonces, no se conocía ese tema. Logró fotografiarlo, lo sacó en hola y tal, sin decir el nombre, y la señora Sofía montó en cólera, montó en cólera, que movilizó al servicio secreto, al entonces, sería CECID, imagino, no era CNI, y filtraron al FBI de Estados Unidos, que posiblemente había un vasco que quería asesinar al príncipe de España. Y fue bien seguida, claro. Montó un cirio, montó una estructura, detrás de él, fotografiándolo, siguiéndolo y tal, y luego se dieron cuenta de que no era tal. Entonces, bueno, pues de todas formas, seguieron presionando y mandaron a los fiscales que acusaran y le hicieron una encerrona, como que hubiera grabado a él el teléfono de Gigi, y al final hubo juicio, lo metieron en la cárcel, estuvo dos meses en la cárcel, con presos comunes, acaso hechos para fastidiarle. Todo esto se supo gracias a que un miembro del servicio secreto, de forma muy privada, se reunió con el padre de Santiago, con Santiago, perdona, que era el padre de Carlos, y le dijo, mira, las instrucciones que teníamos de Casa Real era que había que hundiros, arruinaros, hacerlos polvo, contigo no podíamos nada, porque te estuvimos investigando y no conseguimos nada. Entonces, vale, había que ir a por tu hijo. Dice que lo sepas, no podemos hacer nada, pero el tema viene de Zarzuela. Concretamente venía de Sofía, que ordenaba que a su hijo la habían tocado, le habían descubierto un engaño, realmente porque este chaval, según parece, sacaron de que la universidad no era un buen estudiante, iba de vez en cuando y la aprobaban porque era quien era, pero que no iba a clases, estaba siempre de juerga. Entonces, claro, sacar eso en las revistas extranjeras y tal, pues a doña Sofía le molestó muchísimo. Pues digo que no es una casa, no son, es más, yo soy de los que creen que lo que le pasó a Urdangarín, la culpa fue de Felipe. Lo que le pasó a Urdangarín, ¿te refieres a...? Sí, 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 o sea, todo el tema famoso de Urdangarín, pues vamos a ver, Urdangarín vivía en un piso con Cristina, en un piso en Barcelona. Entonces un día el padre, Juan Carlos, que iba mucho a Barcelona, pues se operaba allí y tenía su tratamiento, le suelta a Urdangarín, oye, que mi hija no puede vivir en un piso, que mi hija está acostumbrada a vivir en palacio, ya está buscando un chaleo o algo, y bueno, Urdangarín se fue, compró, movilizó, se fue a Petral, compró el chaleque de Petral y empezó a reformarlo. A reformarlo. Y cuando se encontró con que no daba dinero, que no tenía y tal, pues cogió y se lo dijo a Felipe, oye Felipe, ayúdame por favor, que es que no da. Y que dijo Felipe, oye, oye, cada uno se paga su casa, papá ya te las como puedas. Su casa, Felipe no se paga su casa, se la pagamos todos nosotros. Exacto, sí, sí. Bueno, esto es que hizo Urdangarín, lo obligaron a hacer lo que hacían en la casa, ¿qué hacían en la casa? Darse ablazos. ¿Qué ocurre? Que los ablazos, cuando los daba Juan Carlos, la Constitución la amparaba, es inmune, no tiene, ningún juez le puede hacer nada, pero Urdangarín no se rey. Con lo cual, yo soy de los que creen que Urdangarín, ahora mismo, podría estar viviendo todavía con Cristina, si no lo hubieran hecho esa faena, precisamente Felipe. O sea, que al final son las piezas del puzzle que encajan, o sea, ¿por qué se ocurre el caso Noos? Porque se ven en un momento ahogados. Sí, con el tema, con el tema del char de Pedro Alves. Por tener una vida por encima. Por hacer reformas y no pueden, no daba abasto, no tenía dinero con lo que ganaban, con el sueldo que tenía Cristina, y el sueldo que tenía él, pues no daba suficiente. Entonces, le pide ayuda a Felipe, Felipe le dice que se la apañe, que cada uno lo paga a su casa. Dice que cada uno lo paga a nuestra casa. A mí me pareció de una soberbia y de una ingratitud porque Felipe no se paga su casa. Se la paga tú y se la pago yo. Se la pagamos todos los españoles, está claro. Está claro. Aquí empezamos ya hablando de que la censura, las amenazas, no solamente tienen por parte de Leticia, sino que es de toda la Casa Real en sí. Sí, estos son poderosos, tienen, tienen, tienen una cosa a sus manos muy fuerte, porque el servicio, el servicio de escoltas que tienen, el servicio, el servicio secreto, a Juan Carlos le llevaban a la señora y se las, y las escondían. Llegaba Sofía y la escondían para que no, para que no vieran a la señora que estaba. Luego, se iba Sofía, porque Sofía luego era mentira que iba a verle, o sea, simulaba como que iba a verle al hospital y tal. Sacaban, sacaban luego a Sofía, se iba, y le llevaban otra vez a la señora. O sea, que aún utilizaba el servicio secreto de vamporrero, vamos, o sea, del señor, del señor rey. Tú lo explicas muy bien, como un teatro, ¿no? Es como, como un teatro, que al final, Sofía iba a ver a Juan Carlos, que tampoco quería ir a verlo, pero lo que hacía el servicio secreto, los escoltas, escondían a las amantes de Juan Carlos para que no las vieran. Para que hicieran la foto, para que la foto de esa idea de Nola como que iba a verle a un hospital, por ejemplo. Lo explicas que cuando fue a cazar el famoso elefante y se rompió. Como suena, sí, como se rompió la cadera. Exacto. Ocurrió justamente eso. Sí, sí. Él estaba con su amante, Corina, y claro, se tenía, bueno, tenía que ir Sofía a visitarlo, porque, claro, lo que había ocurrido, pues había que hacer la foto como que Sofía iba a verlo. Sofía no lo fue a ver, estuvo allí en el hospital, hizo el paripé, estuvo en otra sala, él no lo vio. Sofía nunca ha ido a ver a su marido. Jamás. Ha sido una buena actora, han hecho el teatro, han hecho un papelón de como que, sí, como que se ven y tal, pero no es verdad. Los actos oficiales pueden ir al lado, pero no ha tenido ningún gesto Sofía. Realmente yo creo que lo odia este hombre. ¿Por qué? Porque en su momento le puso los cuernos de nada más de hacer Felipe. Madre mía. Y además, no solamente con una, sino... Ahora sí, claro. Se supone que con tropeciar. Se supone que tropeciar. Se supone que tropeciar. Se supone que tropeciar. Y ojo, y las pagaba el servicio secreto, o sea que eso lo ha pagado, el servicio secreto se dedicaba de los fondos reservados a pagarle a las señoras lo que hay que pagarles. Eso es otra. ¿Y te refieres a pagarles? Han utilizado el dinero del Estado, el dinero de los fondos reservados y el dinero del servicio secreto para llevarle amante al señor Rey. ¿Pero te refieres a pagarles el servicio o a pagarles realmente que se callen y no digan que han estado con Juan Carlos? Pues algunas cobraban el servicio, otras, porque no, no, decía, no, yo si quiere que vaya, cobro. Eso en el libro de Juan Carlos lo pongo. Y otras, había que pagar los gastos, había que pagar el hotel, en fin, o llevarlas en el avión a donde estaba él. O sea, todos los gastos de esta señora los sufragaba en los fondos reservados y no él. Madre mía, porque al final esto siempre ha sido así, siempre ha sido... Sí, 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 hasta el último minuto. Hasta el último momento. Nos hablas de periodistas que han sido censurados o que han sido amenazados, ¿no? O que ha habido represalias con ellos. Uno de ellos es Alfredo Urdazi, que fue incluso hasta jefe de Leticia. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Alfredo? Alfredo en su momento cuando cuando ya es oficialmente princesa, o sea, cuando ya es, sí, sí, oficialmente ya se ha casado, empieza a recabar, a documentarse para hacer una biografía y va a ser amable, o sea, uno así no iba a hacer una de lo que yo hago, o sea, iba a ser una biografía bastante amable, pero Leticia se mosqueó y cogió y lo llamó, lo llamó y le dijo que no, que de la Leticia que él conocía y tal ya no era nada, que no fuera tonto, que dejara de hacerlo y la amenazó, vamos, de hecho, este se acojonó bastante, se acojonó, que dejó la profesión y se fue con el pocero, o sea, luego sacó, a los años sacó el libro, pero lo sacó totalmente contando su pasado como director de radio y televisión, no lo sacó como, él quería sacar un libro sobre Leticia, lo transformó y sacó un libro en conjunto con su pasado en televisión española. Porque no solamente Alfredo Dordazzi es a quien le ha pasado algo así, sino todos los periodistas que han intentado remover un poco su pasado se han encontrado con que no ha sido posible, incluso se han negado a hacerles entrevistas, siempre ha habido como un miedo a averiguar un poco del pasado de Leticia, ¿no? Claro que cuando Leticia entra en Zarcela, en la Casa Real, automáticamente envían a los servicios secretos a que anden limpieza. Hacen limpieza tanto de internet como van personalmente, por ejemplo, fueron a México y en México ¿qué hicieron? Pues se presentaron en casa de los antiguos amantes de Leticia y le dijeron que no, que se callara y concretamente al pintor este, al cubano, Waldo Saavedra, le pidieron si tenía fotos, si tenía papeles, si tenía apuntes y tal para, ¿y qué pasa? en México lo que ocurre es que ya sabes, a la policía está muy incorrompida, con lo cual si hay una indicación y les pagan para hacer algo, pues no tienen miedo y directamente todos callaron y cedieron para no tener problemas con la policía mexicana. O sea, pero esto parece que es muy habitual entonces, o sea, el buscar, o sea, incluso el CNI buscando su pasado para limpiarlo, incluso se dice que, dices que su trayectoria, su currículum ha sido maquillado o ampliado también para de cara al gran público quedarse como mucho más preparada. De hecho, cuando la pasó, cuando yo, yo entiendo que cuando fue a Televisión Española, porque ella estaba en Canal Plus, empezaron a promocionarla, a mandarla a Estados Unidos, a mandarla a la guerra de Irak, a mandarla, todo eso, en plan estrella, sin escatimar gastos, haciéndola como una estrella, vamos, para darle un currículum diferente y para que, ante la opinión pública, fuera una diva. O sea, yo creo que todo eso formó parte del espectáculo que había que montar para esta señora, preparándola para cuando fuera, para cuando se dijera que iba a ser la novia de Felipe. Para limpiar su imagen, para venderla más de cara al gran público, que sería... Para hacerle un nombre, para hacerle un nombre y una cara. Esto cuando la gente lo escucha, muchas veces lo creen que es como una película, ¿no? Y creen que estas cosas no existen, que el CNI se mete detrás, borra documentación, manipula... La gente es muy inocente, la gente no se entera de nada, no se entera de la mitad de la... Efectivamente, sí. Muy poca gente conoce todo el trasfondo que funciona, no solo la Casa Real, sino también con el gobierno, o sea... Las famosas cloacas del Estado. Sí, señor. Las famosas cloacas del Estado, porque incluso... Y siguen funcionando. Hablas de Villarejo. Sí, Villarejo, sí, Villarejo. Villarejo va a sacar un libro, dicen que no nos va a dejar indiferentes con lo que sea, que de hecho, Margarita Roble, cuando se filtró que iba a sacar el libro, a los periodistas en confianza, les dijo, le anunció que iba a sacar el libro, a los periodistas le preguntaron. Pero es verdad que Felipe, en fin, que le ha puesto los cuernos y tal, y la señora y la señora ministra le dijo, sí, sí, Felipe es un cornudo. Sí lo dijo. Lo periodista de un... Madre mía, cómo está el patio. Esto está en un audio que tiene grabado Villarejo. Sí, 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 Villarejo. No, no solo... Villarejo tiene muchos audios, porque Villarejo trabajaba para su vida secreto y tenía la deformación de grabarlo todo, a los buenos y a los malos. Entonces, claro, los audios los tiene Villarejo y Margarita advirtió a la... advirtió a la... a la prensa, a los periodistas, que, bueno, que tuvieran... en fin, que tuvieran cuidado, que iban... que iban a sacar... iban... podían salir muchos vídeos y muchas cosas que en el libro apoyado con todos los audios que tenía y los periodistas preguntaron si eso era la verdad y la ministra dijo que sí que era cierto. Es que Villarejo es el que más sabe, posiblemente, o el que no tiene miedo de hablar de lo que pasa en las cloacas del Estado. O sea, todas esas cosas que a nosotros nos parece, como decía antes, de películas de ciencia ficción, de películas de americanas y resulta, pues, que aquí, en casa, en España, también suceden. También han pensado... Incluso, comentas de que hay una foto de Leticia con una bandera republicana que el CNI también ha hecho desaparecer, ¿no? O que... A ver, yo creo que ha estado en manifestaciones en algún momento y sobre todo lo que ha hecho desaparecer el... Bueno, lo hizo desaparecer Urdaci. Urdaci, estando de director de informativos, le llegó un estudiante mexicano que había estado con Leticia en Guadalajara y le llevaba una cinta de Super 8 donde se veía a Leticia despotricando contra la monarquía en favor de la república y hablando de la monarquía española. Ese vídeo se lo mandó un catedrático un profesor de la universidad para que lo vendiera, para que lo... Cuando se supo que era... que era ya princesa y tal. Y lo que hizo Urdaci fue consultar en Zarzuela qué hacía con ese vídeo. Zarzuela le dieron orden de que lo comprara. Y parece que se gastó un millón de la... de los... un millón de euros era porque a la fecha ya era el euro lo que... lo que se hacía. Un millón de euros o de dólares porque los mexicanos usan dólares. ¿Y ese vídeo dónde estaría? ¿Destruido? Yo no creo que esté destruido. Yo creo que alguien hizo copia. Esas cosas no se destruyen. Pero ese vídeo hoy valdría una fortuna porque si saliese a la luz es que... Bueno, ya después de todo lo que se ha dicho. Ya. Después de todo lo que se ha dicho ya. Sí, pero sería... Además, son pecados de juventud. Tampoco... Tampoco... Tenía 23 años tan chico. Tampoco era... También otro de los que han tenido represalias ha sido el que era director del diario El Mundo. muy conocido. Bueno, a Pedro Jota, sí. Pedro Jota. Pedro Jota. ¿Qué fue? ¿Qué pasó con Pedro Jota? Pues Pedro Jota realmente se le hizo un boicot enorme y tuvo... Perdió la publicidad. Se juntó también con que sacó a Rajoy y claro, se juntó lo que se acaba del rey se acaba de Rajoy y claro, la zarzuela montó en Sirio. Y a Pedro Jota lo que hicieron fue cerrar la publicidad. Cerrar la publicidad y ahogarle con... Por ejemplo, Telefónica le quitó la publicidad. Presionaron al... Presionaron a los grandes anunciantes para que no le pusieran. ¿Y qué hizo el señor? Era el antiguo presidente de Telefónica César Alierta. Se fue... Que por cierto, no sé si lo sabe, era novio de una novia de... Se hizo novio de una novia de Felipe. De César Alierta, dices. Sí, sí, César Alierta. No tenía ni idea, no tenía ni idea. Sí, de la primera. O sea, le cortaron el flujo de publicidad a Pedro Jota. Sí, entonces se cogió César Alierta, cogió su avión de Telefónica y se fue a... Y se fue directamente a ver a los dueños del mundo en Italia. Y les propuso que si echaban a Pedro Jota, volvería la publicidad al mundo. Entonces, bueno, pues echaron a Pedro Jota para que dejara... Para que el mundo dejara de estar en ruina, vamos. Porque al final esos son favores porque quien conseguía los mejores contratos para Telefónica era la misma Casa Real, era Juan Carlos que cuando iba a visitar a Abu Dhabi o iba a visitar a los Emiratos, iba a todos estos países árabes, conseguía muy buenos contratos para, por ejemplo, Telefónica, por ejemplo, Renfe, por ejemplo, todas estas empresas que son las más fuertes del país. En ese aspecto Juan Carlos lo hacía muy bien. Juan Carlos era un verdadero embajador vendiendo España y sí, mejora, o sea, como representante de los empresarios de España los vendía muy bien y conseguía buenos contratos, sobre todo con los árabes, con sus amigos. Eso, por ejemplo, no lo tiene Felipe. Pero eran para las grandes empresas, para las grandes empresas, estas, por ejemplo, te decía, Telefónica. Pero Españolas, por lo cual ha beneficiado España. Y claro, contrapartida, pues claro, si hay que quitarle la publicidad, ¿cómo le vas a decir que no? Pues le quito la publicidad al mundo, yo Telefónica, le quito la publicidad al mundo, porque realmente quien me consigue casi todos los contratos que son multimillonarios es el jefe, es el de la... No solo eso, es que había el terámico personal de Juan Carlos. Entonces, es que había una amistad personal, de hecho, había unas reuniones que se ven cuando se hacían todos los meses, no sé si era en casa de... También estaba Cebrián, había unas reuniones donde los que mandaban en España se juntaban... Cebrián de Grupo Prisa, dices. Sí, de Grupo Prisa, estaba Cebrián, estaba Felipe González, también estaba el rey y Alierta. Entonces, estos hacían unas reuniones donde daban directrices, se reunían y hacían sus... Hacían sus conspiraciones, vamos. Vamos, los que mueven los hilos en el país, realmente. sí. Y en aquel momento también eran los que... Y el IBEX, sí, era el IBEX, movían al IBEX. Comentas también que Felipe... Espérate, yo lo tengo aquí, que no me quiero ir adelantando, que quiero ir por trozos. Aquí. Cuando Felipe empezó a salir con Leticia, Juan Carlos y unos amigos de Juan Carlos, Juan Avelló, la invitaron a una cacería, a Leticia, ¿no? Sí, sí, quisieron meter en el ambiente de los amigos del rey y Leticia no le gustaba ese ambiente. De hecho, cuando la mujer de Avelló le distribuyó y mandó en una habitación a él, en otra habitación, a Leticia, esta les dijo que se habían creído y tal. Y cogeron y se fueron. No aguantaron. Bueno, fue ella la que dijo que había que irse. Cuando se levantaron, estos ya se habían ido. Antes de que... No durmieron allí, vamos. Pero, ¿Leticia es tan así? De coger y... Sí, sí, era muy dominante. Sí, y este estaba muy embobado. Era muy dominante. De hecho, tenía razón. O sea, en algunas cosas, bueno, era su forma de... Sí, bueno. Es que el ambiente... Es que ese ambiente es un ambiente... No sé si... Es un ambiente bastante diferente al ambiente normal. O sea, son reuniones donde se hablan de tonterías, prácticamente, y de... Mira, el corzo que maté el otro día. Ya sabes cómo son los cazadores. Entonces, en ese ambiente ya no se siente a gusto. Y tampoco en el ambiente royal, ¿no? En el ambiente de... Claro, es que los reyes tampoco tienen culturas y realmente en Zarzuela yo creo que es la más lista y la más inteligente de todos ellos y la que más libros ha leído. Porque a mí que ni Felipe ni Juan Carlos han leído un libro. En Sofía es posible, pero los otros no. Claro, todo esto te va dando a entender también que... A ver, Leticia es una persona que tiene conocimientos, se nota, sobre todo cuando habla, se nota también que ha estado delante de cámara durante muchísimo tiempo y se le nota que tiene ese control. Incluso dicen que ella es la que le ha enseñado a Felipe a tener que hablar ante cámara y a expresarse y... Sí, la entrena, la entrena directamente. Ella es muy meticulosa y muy perfeccionista. Le hace repetir y dale. O sea, que realmente ella le ha ayudado en ese aspecto. Sí, efectivamente. Más periodistas que han sido amenazados, censurados. Joaquín Solís, director del diario, del diario, de la revista Pronto. También otra de las personas que intentó averiguar información sobre Leticia, sobre todo de su pasado, hablar con sus, si no me equivoco, con sus compañeras de instituto y tal y se encontró también con un carpetazo. O sea, como que no podía hablar con nadie. Sí, fueron todos, toda la gente relacionada con Leticia fue advertida de que no se les ocurriera tener una confidencia que habría represalias. Con lo cual, la gente en ese aspecto pues le da miedo. Pero, ¿cómo consiguen eso? ¿Cómo consiguen tocar a todas las personas de alrededor para callarlas? Es muy fácil. O sea, ella tiene una lista. Le da la lista. Mira, yo estuve en mi colegio en tal sitio era con esta amiga. Estas amigas saben cosas. Entonces, va el servicio secreto y una a una va hablando con ellas. Muy fuerte. Y lo que hacía la Guardia Civil en la época de Franco. En la época de Franco ¿qué hacía la Guardia Civil? Cuando te interesaba. Pues iba un despacho, digo, domicilio por domicilio torando puertas y advirtiendo, oye, que sabemos que no eres adicto al régimen. Cuidado con lo que haces. Y la gente dice, vale, te tenés cuidado. Y en este caso es lo mismo. Si hablas de Leticia te puedes atener a las consecuencias. Exactamente. ¿Y cuáles son esas consecuencias para quien se atreviese a hablar? Pues quizás en un momento dado cuando fuera a trabajar que se encontraran con que en el trabajo recibían una llamada o recibían una... o que si iban a trabajar para el Estado pues no alcanzaran la cualificación. que necesitaban. O sea, la vida es muy larga y no se sabe nunca cómo te puede fastidiar la vida. O sea, desprestigiarlos a lo mejor también, sacar noticias... De hecho, a los que tienen jefe, o sea, de hecho, se han hablado esto. O sea, a todos los periodistas que han molestado y tienen jefe han llamado a los jefe para que los echen y los han echado. Porque uno de los momentos también muy claros en los que dices tú de ha echado, pero en este caso ha echado o no, que tuvieron que cerrar fue la revista el jueves. No, el jueves lo que pasó fue que a los... Con el jueves han pasado muchas cosas. En unas ocasiones lo que han hecho ha sido secuestrar la edición a nivel judicial porque molestaba la portada. En otros casos la edición entera la han quitado y han echado y los periodistas y los dibujantes se han ido. El jueves la ha pasado muy mal, sí, realmente. De hecho, al editor le estuvieron cerrando el paso en los bancos. O sea, tuvo dificultades con la innovación de crédito en algún banco. Y de hecho, a Lara también se lo hicieron. Y era Lara, era el de Planeta. También le hicieron un boicot. ¿Por qué? ¿Por qué le hicieron esa Lara? Porque sacó un libro, porque publicó un libro sobre la monarquía. No sé cuál, no me acuerdo cuál de todos. O sea, que Planeta también estaba avisado. Sí, en aquel momento sí le pasó. No era el planeta de ahora. O sea, fue un planeta en los comienzos. Sí, pero no deja de ser llamativo que censuren revistas, como decías tú. Sí, censuran revistas, censuran libros, censuran, sí, censuran a periódicos. De hecho, al confidencial hicieron un boicot, o sea, intentaron hacer un boicot para que el Iberlec no le pusiera publicidad. Y de hecho, hubiera cerrado el confidencial si llega a efectuarse ese boicot. Lo que pasó fue que algunos empresarios no estuvieron de acuerdo, no quisieron, pero iban a cerrar el confidencial. O sea, hubiera cerrado si ese boicot que se movió desde la casa real se hubiera hecho efecto. Entonces queda mucho miedo en ese sentido, porque es que no puedes hablar de las cosas. da miedo, da miedo. Claro, porque si mueven los hilos por detrás y te pueden llegar incluso a joder la vida, da bastante respeto, bastante respeto al menos. Bueno, a Riazú le metieron en la cárcel. Es que ahí es donde vamos. Es que incluso llegaron a mover el tema, porque este, como era prevista, lo habían puesto en una celda de gente en una zona no problemática y de Zarzuela le dijeron no, que había que castigarlo. Entonces, lo mandaron porque él no quería firmar un acuerdo de conformidad como que era culpable. Él no quiso firmar eso. Entonces, ¿qué hicieron? Pues lo mandaron con los comunes peligrosos, vamos, en donde le arrearon, le dieron palizas y le hicieron todo hasta que una banda de sudamericanos se ha pillado de él y lo hizo, lo hicieron, lo protegieron, vamos, pero iban a por él. O sea, lo hubieran matado si no llegase él porque una banda lo protegió. Y además juegan un poco también porque en aquella época, yo imagino será años 90, ¿no? Años 90 cuando pasó lo de, claro, con ETA en pleno apogeo, decir que hay un vasco por ahí, pues claro. Sí, decir que era un vasco que tenían que pudiera matar al príncipe. Se montó una operación de decenas de agentes detrás, bueno, aquello fue, montaron un número que eso fue escandaloso. Y con todo esto hay una persona que ha desaparecido del mapa que es David Tejera. David Tejera también ha sido amenazado, ha sido... David Tejera fue tocado, seguro, claro. David Tejera no se sabía si era el padre del hijo que abortó Letizia, o sea, no hubiera otra que tampoco sé, tampoco es seguro que fuera él. Porque él desapareció también del mapa por completo, o sea, David Tejera desapareció por completo porque, ¿qué se sabe últimamente de David Tejera en años? ¿Qué es lo que se sabe? Creo que la última noticia, si la buscas en Google, creo que es del año 2008, la última noticia que hay de él, de que él haya hablado o haya dado una entrevista. Sí, está desaparecido, sí, sí, todos los que viven y han tenido alguna relación sentimental con Letizia, bueno, incluso su primo, su primo también está desaparecido, o sea, el que hizo el libro famoso. Justo, David Rocasolano. De ese no se sabe nada dónde está. De David Rocasolano exactamente lo mismo, desaparecido. Bueno, y de G.M. del Burgo tampoco sabemos mucho de él, o sea, últimamente ha sacado un tuit ahí y tal, pero tampoco ha sabido mucho de él, o sea, que vete a saber. No, y ahora que entras en Jaime del Burgo, Jaime del Burgo, es verdad, ha sacado un tuit de las últimas horas, creo que es de ayer. Ha sido hoy. Hoy, ha sido ayer o hoy. Creo que ha sido, sí, sobre Évole, que habla sobre Évole. Évole, sí. Y claro, ya ahí nos ha desconcertado también un poco, porque dices tú, a ver, siempre has estado hablando de Casa Real y ahora hablas de Évole, o sea, es como un poco extraño todo y además una parrafada que lo has podido leer, es una parrafada que se pega allí. Incluso, si has leído, la gente que le contesta, le contesta, déjate de tonterías y saca ya el libro. Y saca el libro, sí, él lo dice. A ver si lo vas a sacar. Él no contesta. No, él no contesta, pero otra de las cosas que ha hecho es que ha dejado que la gente ya le reconteste, le conteste a lo que él escribía. No, él le ha contestado a otra persona, o sea, el parmo suyo es en contestación a otro, a otro. No, no está hecho en su cuenta. Vale, pero lo que nos damos cuenta es que antes, hace un mes, antes de que cerrase sus cuentas, nadie podía escribir, nadie podía responder a Jaime del Burgo. Y esto es otra de las cosas que le ha cambiado, que ha dejado que la gente interactúe, aunque él luego no responde. Pero deja que la gente interactúe y le recrimine, por ejemplo, lo del libro, que a ver cuándo lo va a sacar. Sí, sí. ¿Qué piensas al respecto? ¿Crees que lo saca o no lo saca? Hombre, él ha prometido que lo va a sacar. Si es de palabra, lo sacará. Porque esas idas y venidas de desaparecer de Twitter y de Instagram, ¿a ti qué te pareció? Puede ser una estrategia comercial o puede ser que haya habido otras razones que desconocemos. ¿Tú crees en la conspiración, como la gente decía, que el CNI está detrás y tal? Sí, el CNI puede estar detrás, pero este, al parecer, ha sabido coger en un pendrive y esconder, encriptar todo lo que tiene del tema para que no se lo pueda, para salvarlo, para salvar la información. De hecho, hoy día es fácil salvar cualquier información, no es como antes, que antes te la acoyitaban y te quedabas sin ella, como le pasaron a los vídeos que hizo Bárbara Rey de Juan Carlos. Ahora no, ahora todo esto lo encriptas, lo subes en la nube, lo tienes en dos o tres sitios diferentes y es muy difícil que desaparezca. O sea, tú con una clave de 16 dígitos te vuelves a hacer con cualquiera de ellos. ¿Y qué busca Delburgo con todo esto, con todo este revuelo? Yo creo que Delburgo tiene un fondo muy político. Delburgo vivió cuando él tenía que mirar que a su padre no lo mataran, todos los días tenía que mirar debajo del coche que no hubiera una bomba y él sufrió, claro, la deriva que tiene este gobierno y él cree que Leticia está muy amiga de Pedro en toda esta operación y creo que él quiere dar un poco un toque de atención. Pero, vale, me parece que perfecto el tema que puede ser un tema político, que no esté de acuerdo con el país y tal, pero ¿no te parece un poco absurdo porque creo que no va a conseguir nada haciendo lo que está haciendo si lo que quiere es derrocar el poder ahora mismo en España? Sí. Él, uno de los posts que hizo en X antes de que desapareciera hablaba de que la monarquía fuera votada y cosas así. Bueno, sí. Son unas teorías bastante extrañas porque yo no conozco ninguna monarquía que la gente la vote y la pueda quitar y tal, o sea, en fin, es un tema raro. O sea, yo creo que este realmente no es monarquico, aunque su familia sí lo era. Porque esto de votar es que no tiene ni piel ni cabeza, cuando se ha conocido una monarquía que votada cada ocho años se vaya cambiando la monarquía y el próximo rey ¿quién será? ¿Uno o cualquiera de nosotros? No, eso es la república. Eso es lo que quiere. Claro, esto es lo que habla de una república. Lo que pasa es que no sé, no sé, yo creo que ahí se lió un poco porque no lo veo un poco raro ese tweet. Igual la ha borrado por eso, porque no lo tiene claro. No sé porque en ese, no sé si me acuerdo si fue ese o fue otro anterior, fue cuando citó a Casa Real y les dio un ultimátum diciendo que en 48 horas... Fue después de eso, fue mucho después. El último que hizo, de hecho, después de ese ultimátum que dijo que fue una payasada yo no entiendo. Aquí tiene que dar ultimátum. Esa apareció. Fue cuando cerró la cuenta. No, la cuenta no la cerró, bueno, quitó la foto, borró todo y fue después de todo ese circo que montó. Sí. Recordar que podéis adquirir el libro de Joaquín Abad, lo tenéis fijado en el chat, tenéis ahí los dos libros, el que vamos a tratar hoy, el que estamos hablando hoy, el que trataremos próximamente, los dos libros, estos que tenemos aquí, Leticia, una biografía no autorizada y el que tenemos aquí, Juan Carlos y Leticia, dos biografías paralelas, ¿vale? Están en las librerías también. ¿También en las librerías? Os quería. Genial. Pues podéis seguir a acceder a las librerías o si queréis tenéis el enlace de Amazon para que podáis seguir a adquirirlo. Lo tenéis fijado en el chat, ¿vale? Luego también os pondré el enlace en el primer comentario fijado, lo tendréis ahí también por si queréis ir a comprarlo y también dentro de la cajetilla de información también tendréis los libros de Joaquín Abad por si queréis adquirirlos, ¿vale? Dicho eso, Joaquín, ¿cuánto nos cuesta la Casa Real a los españoles? Pues los cálculos que hizo un entendido eran más de 500 millones antes, ahora será más, 500 millones al año. ¿Y quién trae esos 500 millones al año? ¿Al año? Que es una barbaridad. Sí, pues, hoy día no, ya no, ya no me trae nada. Pues que entra, entra todos los gastos de los desplazamientos, mantenimiento de los palacios, mantenimiento de los jardines, mantenimiento de los coches, los mecánicos, estos tienen un montón de coches, de vehículos. Los viajes, los escoltas, porque cuando viaja Leticia o Felipe, no viaja solo, viaja así, te escoltas con él. ¿Sabes? y si van a un hotel de los que valen 2.000 euros, 5.000 euros al día, los escoltas también viven en ese mismo hotel, ¿no? Por lo cual, multiplica. Pero es que es una barbaridad, 560 millones de euros al año. Es que... Sí, sí, eso era antes, ahora creo que es más. Más aún. Joder, la verdad es que son cifras que, vamos, que nosotros no veremos, es que no veremos en la vida. Son cifras que no veremos en la vida y resulta de que una persona pues lo tiene como gasto anual si que entran los palacios, entran los servicios, me imagino que todos los que trabajan dentro también van dentro de ese presupuesto. Sí, 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 bueno, y de fondo reservado sale una partida que desconocemos. Leticia, la Ortiz. Dices en el libro que le llaman la Ortiz. Sí, los bolvones le llaman la Ortiz, sí. Pero en manera como despectiva. El plan despectivo, sí, sí, sí. De hecho, ella se asiente, o sea, de hecho, desde el principio la han tratado así y ella se ha sentido despreciada. Y yo creo que todo su baba, la mala baba que tiene contra los borbones se debe a que entró con mal pie. Entró con muy mal pie. De hecho, es que las casas reales a las que no tienen sangre real, los que no tienen sangre azul no los tratan bien. Quedan como de segundones, ¿no? Sí, o de oportunistas, o de cortesianos que llegan. Dice que la PQ, ¿no? La tía PQ y Sofía son las que le pusieron el mote, ¿no? De la Ortiz. de la Ortiz. Yo creo que fue Sofía. Seguro, seguro. ¿Y quién es el que dice que la reina que te lo diré, que Leticia le llama la abeja maya? ¿Quién es el que lo dice? La verdad es que sí. Es un chiste que han dicho por ahí. Sí, lo cuentan, sí. La abeja maya. ¿Y por qué le llaman la abeja maya? Porque pica todo. Sí, ¿no? Porque era obrera, ¿no? Si no me equivoco. Y se convirtió en reina. Y se convirtió en reina. Y se convirtió en reina. Tengo por aquí más cositas que quería comentar. ¿Sabes que Juan Carlos, la última noticia que salió la semana pasada es que Juan Carlos I, bueno, aparte de lo de la boda de este fin de semana, ¿no? Había denunciado a The Times. Había denunciado al diario The Times porque ese diario The Times había dicho que Juan Carlos estaba detrás de Peñafiel, del libro, del último libro de Peñafiel y Juan Carlos habría denunciado al The Times. O sea, esto sería también otra manera de extorsionar. No, yo creo que esto es un poco como decir oye, que también puedo ir a por vosotros. Esto no vale en ningún sitio. O sea, The Times, va a ganar el pleito, entre otros, porque The Times dirá que la fuente original no son ellos, que ellos han hecho eco de lo que saca, por ejemplo, la prensa española y en el periódico este catalán. En el nacional. En el nacional. En la sección en Blau no paran de decirlo. o sea, que se pueden referir perfectamente en Time, se refiere a lo que dice la prensa española y se salva. Ningún juez va a condenar al Time por este tema. Pero bueno, se remueve un poco el tema. Yo creo que ha sido un brindis al sol de Juan Carlos. Pasa que como le sale gratis porque se lo pagan, pues bueno, pues hace ruido y piensa que a lo mejor se va a acojonar el, ¿cómo se llama? Jaime, que como, Jaime va a sacar otro libro relacionado con esto, pues igual quiere, por si lo evita, pero no lo sé. Claro, es que se ha dicho mucho que era, que Juan Carlos estaba encantado con que, porque realmente Juan Carlos a Leticia la odia y es más, es manifiesto, o sea, no es un tema que se oculte, ¿no? El precio que tiene Juan Carlos con Leticia fue antes de que se casara con Felipe, o sea, que no me extraña. Que yo creo y estoy convencido que Juan Carlos está encantado. Sí, 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 yo creo que todo esto es un paripé, vamos, no creo que, no creo que vaya a ningún sitio esa demanda. De hecho, no sé si la habrá admitido el juez ahí en Inglaterra. No, no lo sé, pero ya el intentar denunciar a un medio de comunicación tan grande como el de Times, es que, yo el otro día lo dije en un vídeo, cuando haces ese movimiento das a entender de que hay cosas que son ciertas, pues si no, no haces ese movimiento, si te están diciendo que... O por lo menos que molestan. Exacto. O por lo menos que molestan, sí. Si haces ese movimiento, no sé, es un poco... Es un signo de debilidad, sinceramente. ¿Juan Carlos volverá a España o no? Yo creo que no. Yo creo que seguirá en Dubái, que morirá en Dubái, incluso, vamos. Porque el otro día también salió una noticia de que Juan Carlos no tenía intención de volver a España, que tenía intención de quedarse donde estaba y de morir allí. Sí, sí, yo creo que vive muy bien allí. Tiene de todo, vive como un rajá, está a gastos pagados, que es lo que le gusta a él, porque es muy borrón, no se gasta un duro, si puede. Sí, sí, y allí le pagan todo. Le pagan todo, vamos, todo lo que quiere, con un lujo africano, no africano, no, un lujo árabe, que son totalmente desproporcionados. Y una vez muera, Joaquín, ¿qué pasará? A partir de ese momento, ¿qué ocurrirá? ¿Hay una herencia? Pues sí, bueno, hay una herencia legal, que de la herencia legal será cuatro perras, que son las que Hacienda se quedará con la mitad. Pero hay una parte de cuentas numeradas que están en paraisos fiscales, en diferentes paraisos fiscales, que yo imagino que eso se lo repartirá a los hijos. Y eso será oculto, será opaco. O sea, en Indas Caimán, si tiene una cuenta numerada y se la queda Felipe, por ejemplo, bueno, pues cuando quiera va a Islas Quema, le da una tarjeta de crédito y él va pagando por ahí los aviones o los gastos o los jetas que se quiera comprar con eso. Y eso será opaco a España, ya no se enterarán nunca el fisco español. Y las hermanas igual. Yo creo que no van a renunciar nunca a lo que tiene por ahí acumulado de todos los años de comisiones, del petróleo árabe y de otros negocios que le han dado dinero. Porque realmente Juan Carlos sí ha sabido multiplicar el dinero a base de inversiones. Pero Felipe en un principio rechazó a la herencia, ¿no? Vamos a ver, se rechaza, a mí me parece que hay otro brindis al sol, se rechaza una herencia cuando se muere alguien y heredas, renuncias. Pero antes de que se muere y herede, renunciar, será que anuncia que va a renunciar a una herencia, pero será a la herencia legal, a la herencia que le corresponda legalmente de los bienes que tenga Juan Carlos que los tres hermanos hereden legalmente en España, que es la que Hacienda controla. Pero, ¿qué va a renunciar? ¿A las cuentas numeradas que tiene su padre por ahí? Anda, díselo a Cristina o a Elena a ver si renuncian. No. Tiene pinta de que no. Tiene pinta de que no. Y una vez fallezca Juan Carlos, claro, se montará aquí un cirio que no veas, porque primero se supone que será enterrado aquí en España. Sí, sí, en el escorial. Igual que hicieron con el padre, con don Juan de Borbón. Juan se lo trajeron, murió, se lo trajeron, vino en un avión, se hace una ceremonia, todo el ejército se pone a su lado, lo lleva en el hombro y lo meten en el escorial. ¿Quién echó a Juan Carlos de España? Porque siempre se ha rumoreado mucho de que era Leticia la que había movido los hilos para echar a Juan Carlos de España. Yo creo que fue Leticia, sí, efectivamente. Yo creo que fue Leticia con Pedro, o sea, creo que fue Leticia y Pedro lo movieron y Pedro mandó a la ministra, a Carmen Calvo, la mandó a Zarzuela y le dio, para que Felipe le dijera a su padre que se fuera de España. Que se fuera de Zarzuela y que se fuera de España. Era por orden de la vicepresidenta y así se lo hicieron, oye, así se lo hicieron saber a Juan Carlos que lloró cuando se lo dijo a su hijo. Eso dice Sanedrido. Porque su hijo se lo dijo a gritos. ¿El hijo se lo dijo a gritos? Sí. Pero dijo, te vas de aquí, te tienes que ir de aquí. Que sí, la vicepresidenta Carmen Calvo ha ordenado que tienes que irte de Zarzuela y de España, así que ya te estás yendo. Lo he hecho de su casa, donde he vivido 50 años, vamos, o más. Y Juan Carlos se rompió y se puso a llorar. Sí, yo, o sea, estuve llorando. Que lo eche un hijo. No, no, la imagen. Porque es el único que lo puede echar, un hijo, o sea, nadie más. O sea, el presidente no puede echarlo. ¿Qué se ha creído? El presidente no puede echarle un rey. Digamos, nunca ha sido rey de su propia casa. De eso nada, vamos. Sí. El hijo sí, lo puede echar. Lo prepararon entre ellos, se lo dijeron a Felipe y Felipe fue el que tomó la decisión de echarlo. Sí, sí, sí. Pero mientras tanto, Leticia era la que iba comiendo la oreja a Felipe también para que esto sucediera, ¿no? Sí, igual que le comió la oreja para que echara a Urdangarín y a cuando salió el caso Nos. Entonces, el caso Nos fue Leticia la que convenció que había que cortar con ellos y quitarlos y tal, porque de hecho Leticia en principio se apoyaba mucho en Urdangarín porque Urdangarín era otro cortesano como ella. Pero bueno, cuando saltó el escándalo Nos, directamente quiso poner tierra por medio y convenció a Felipe de que había que expulsarlos de Zarzol y que no aparecieran por allí. Y les quitó el tratamiento que tenían de miembros de la Casa Real. Por eso se le conoce como la jefa, ¿no? Dices en el libro a Leticia. Sí, pero bueno, la jefa se lo dice por cosas domésticas, como que no quiere que haya mascotas dentro de Zarzuela y de los perros fuera. Y que no quiere el báctil que había allí para ir a la bandera porque eran militares los que lo hacían también, mandó a quitarla. O sea, bueno, sí, y la comida también es muy estricta, quiere que la comida sea vegetarianas y no quiere que haya grasas y carnes. O sea, tiene su manía, es muy maniética. Es muy estricta, ¿no?, en ese sentido. Sí, sí, es muy rara, es muy rarita. Dicen que cuando fue... Es muy rarita. Ya lo era en México porque su antigua casera decía que le hacía mucha gracia la leche, que le llamaba la de la lechuguita. Era la única que tomaba lechuguitas ahí en la casa aquella. Era muy estricta con la alimentación. Incluso, no solamente con ella, sino con el resto de la familia porque se ha dicho un montón de veces que Felipe, cuando se ha escapado los fines de semana, ha aprovechado para hincharse a chocolates o hincharse a comer... O hamburguesas, ¿no? O hamburguesas porque en casa parece que Leticia no le deja. Sí, sí, sí. Es algo que, en ese sentido, es muy estricto. Pero después de todo lo que esto ha pasado, de lo que ha pasado con Jaime del Burgo, del escándalo que se ha montado y de los libros que están saliendo a raíz de todo esto, ¿tú crees que ha perdido influencia en Felipe? Sí, yo creo que sí. Totalmente. Vamos, de hecho, Felipe ya tiene su vida, ella tiene la suya y se han hecho el mismo matrimonio que hizo Juan Carlos y Sofía. Cada uno tiene su vida y aparentan para cuando hace falta un protocolo y salir a hacer como que los reyes visitan y tal, bueno, pues van y visitan, pero en plan actor de cine, o sea, igual que los actores, van al sitio, hacen como como que están unidos y tal y luego cada uno lleva su vida. Una obra de teatro. Sí, señor, totalmente. Se dice que... Pero las monarquías son así, no es la primera ni la última. No, al final son matrimonios de conveniencia para continuar con la dinastía y bueno, parece que lo que están haciendo es repetir lo que hizo Juan Carlos y Sofía, o sea, un cese de convivencia. Sí, sí, sí. Lo único que Juan Carlos era el que tenía muchas amantes y en este caso parece que le quise la que gana de amantes a Felipe. Pero Felipe también ha tenido su carrerilla, ¿no? Pero poquita, no, no, no tiene mucha. No, 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 nada que ver con Leticia. Como dice Peña Fiel, Felipe es griego y no borbón en ese sentido. Sí, es un poquito, sí, está muy apegado a su madre y su madre le ha dado una educación totalmente diferente a la que ha podido tener Leticia. Nada que ver, sí. ¿Tú crees que al final se acabarán divorciando o esto se quedará con cese de convivencia para el resto de los restos? No, yo creo que casi nada habrá divorcio, esto es claro. Pero tardará. Yo he comentado por ahí que será cuando muera el Borbón y se repartan el dinero que hay por ahí escondido, que algo cogerá esta señora. O sea, cuando muera Juan Carlos ¿crees que será cuando se acaben divorciando? Sí, puede que en ese aspecto ya habrán pasado años y ella dirá bueno, pues quiero hacer mi vida porque no, ella no es feliz en Zarzuela, no es feliz en el papel que tiene y si será la reina, será la que, bueno, la reina, la reina consorte, ella no es reina de sangre, ella es la mujer del rey, ¿no? Entonces, tiene cierto poder pero no tanto como le gustaría, con lo cual posiblemente eche de menos su libertad y su vida privada ¿cuándo la obtendrá? Posiblemente cuando tenga suficiente porque de hecho a Mantes parece que no le va a faltar, o sea, hay muchos señores de mucho dinero con aviones privados que están dispuestos a irse con ella. Sí, que lo vimos la primera vez que te entrevistamos aquí que vimos que ella siempre iba escalando, ¿no? Siempre era gente de mucho poder y venga, más poder y más poder era como una escalera de poder. O sea, a nivel que está imagínate con quien puede irse. Claro, no querrá nada que sea inferior, está claro. Claro. Es que sean muy poderosos. Y lo que está pasando en las últimas semanas con ese corte de pelo de Leticia, con esa estética que está llevando ahora, ya no vemos con esos vestidos tan rimbombantes, ahora se le ve mucho más oscura, se ha rumoreado que es un toque de atención que le ha hecho el jefe de la Casa Real y el mismo Felipe como diciéndole ya está, basta y ahora, como se decía textualmente, la frase era textualmente, ahora te tienes que comportar como mi madre, o sea, ser reina del rey, no ser yo como si fuese el rey de la reina. No sé qué opinas al respecto. También puede ser por la edad, ya va cogiendo ya a cierta edad y empieza a notarse que ya no era, que ya la, no puede exhibirse como se exhibía, con legging ni zapatos de tacón de color rojo, o sea, yo pienso que ella también la edad la va mermando y bueno, se puede sentir ridícula si intenta, es que es ridículo que una persona de cierta edad vista como si fuera ventañera. Pero es que el cambio ha sido de una semana para otra, recuerda que se fueron a Windsor, que ahí ahora también quiero hablar contigo, porque a mí me pareció un paripé lo de Felipe y Juan Carlos, pero una semana antes ella había estado en Barcelona, ella había estado en Barcelona con los Puch y iba vestida también con sus con sus galas como siempre y luego... Bueno, con los vestidos de Puch, de la familia, es que la familia tiene varias marcas, Carlos Herrera y todo eso, se imposiblemente vestiría con los trajes de la bautil de estos señores. Sí, pero pasó a cambiar por completo, corte de pelo, vestidos muy oscuros, es verdad que se dice que ella no iba a hacer actos sola, sino siempre iba a ser acompañada, como tú también nos decías, al lado de Felipe va a ser la consorte de verdad y no va a tener ese papel anfitrión, digamos, y se iba a relegar cada vez más para que diese paso a Leonor a tener que llevar la agenda que estaba llevando su madre, ¿no? Aquí lo que también puede ser es que la Casa Real tiene mucha información de lo que dice la gente, entonces posiblemente Leticia, que no es nada tonta, haya descubierto o haya visto que la gente le está molestando un poco como es ella, y dice, bueno, esto hay que pararlo, porque lo que no quiere ser es impopular, de todo, o sea, no quiere serlo, y puede que sea, puede que ella haya hecho caso a las encuestas y a los sondeos. O sea, ¿tú crees que es algo que ella ha tomado de la decisión y que no ha sido impuesto? Sí, a esta no le impone nadie nada, en absoluto. O sea, el carácter de ella le hace que no le impongan absolutamente nada. No, es ella la que tiene que convencerse por su cuenta, y de hecho, ya te digo, que es bastante lista, más que todos ellos, o sea, que cuando uno va, ella ha ido y ha vuelto dos veces. Sí, tiene carrera en ese sentido. Sí, y cuando vimos lo de Windsor, el famoso Juan Carlos... Otra escena de teatro, otra escena de teatro. El señor Juan Carlos lleva a su asistente, que lo sujeta porque está impedido y no puede andar bien, lo lleva, el que se apoye, el Felipe, fue una escena para salir a la revista Hola. O sea, oye, ponte aquí, que interesa que te hagan la foto. Todo esto es escuche fotografía para las revistas. La imagen para hacer entender de que se estaban, que había un acercamiento entre los dos. Hay que justificar que nos gastamos 500 millones en ellos. 560, ¿no? Pones en el libro 560 millones. Es que yo creo que la cifra de verdad que me espanto porque es una cantidad de dinero que no habremos visto ninguno de los que estamos ahora mismo. Mira, hay 1160 personas ahora mismo en el chat. Yo creo 1183. ¿Vale? Yo creo que entre esas 1183 tú y yo no juntamos 560 millones en nuestra vida. Es cierto. Ojalá. Es que es así. Ojalá, ojalá, pero yo creo... A ver, que a lo mejor ahora sale por aquí uno que escribe pero que estáis diciendo yo tengo... O que la ha tocado en la lotería. Exacto. Pero por norma... Por norma no es así. Por norma no es así. Creo que ya más o menos lo tenemos todo porque yo aquí más o menos tenía pero como también has ido tú explicándonos ¿Tenías algo que contarnos que me has dicho fuera de cámara? Lo hemos contado al principio lo que la Casa Real es una... es una... es un conjunto de personas que son rencorosas y negativas y yo me he quedado de piedra cuando he estado investigando cosas pasadas. Eso que te he contado que hizo Felipe a Urdangarín por ejemplo o lo que le hicieron a Riazu que lo metieron en la cárcel por venganza porque sacaron al niño con la señorita con Gigi Hogwarts y claro y la opinión de España pensaba que estaba estudiando en la universidad se había quedado para estudiar y estaba mejor que en una isla paradisiaca donde costaba cada día le costaba a él y a los cuatro escoltas que llevaba un un dineral vamos o sea con lo que un día un día de gasto de Felipe comían aquí en España 100 familias Ya ves si es que si hacemos números así fríos Joaquín no es que vamos a ver es que al final la vergüenza es esa de que tendrían que tener un poco más de cuidado con el dinero que al final es dinero de todos es dinero público y deberían tener un poquito más de cuidado de lo que hacen y cómo lo hacen Bueno acuérdate la gente estaba fatal con la crisis que hubo sí y Juan Carlos cazando elefantes en Botsuana en el 2008 mientras la gente pasaba hambre no llegaba al final de mes o sea con la crisis que hubo recuerda o sea esto lo da igual los monarcas viven no tienen nada que ver con nosotros o sea no no son humanos que se creó que se creó mucha más indignación quizás por eso con todo lo que pasó después con el capitales blanco de capitales y las cuentas opacas como bien decías al final resulta de que el país estaba el país no el mundo entero estaba en una crisis económica profunda y mientras tanto otros iban llevándose el dinero de los petrodólares sí señor y tirándolos y gastando suelen matar elefantes eso es eso es Joaquín un placer como siempre tenerte aquí con nosotros espero verte muy pronto para que nos des más pinceladas sobre este aquí Juan Carlos y Leticia una biografía paralela dos biografías paralelas perdona para que nos hables de este aquí que también tiene porque aquí te centras mucho también en Juan Carlos todo esto que estábamos hablando la supuesta hija del rey y María Gabriela de Saboya por ejemplo 37 años de infidelidad eso solamente con los titulares ya nos puede decir que es el escándalo nos vamos es que es tremendo el intendente Prado y Colón de Carvajal todo esto aquí tenemos un libro que es una auténtica bomba también y esperemos que cuando puedas nos puedas visitar y podamos y podamos estar tratándolo también para mí es un honor estar con vosotros pues Joaquín muchísimas gracias no sé si querías añadir algo nada nada pues ya sabéis Joaquín los libros no solamente tiene estos tiene más libros o sea que podéis entrar a ver sus libros y podéis ir a adquirir el libro que vosotros necesitéis Joaquín ha sido un placer nos vemos próximamente por aquí un abrazo muy grande y hasta pronto hasta la próxima hasta ahora bueno lo que os contaba Joaquín ha venido a contarnos hablarnos sobre su libro como decía Paco Umbral he venido a hablar de mi libro y él ha venido a hablar de su libro aquí hemos tratado también otros temas como es el caso de Jaime del Burgo o si va a haber separación no va a haber separación entre los reyes a día de hoy en España el tema Juan Carlos creo que ha sido interesante poder tratarlo también y sobre todo su punto de vista él que ha escrito el libro sobre Leticia y ojo lo que os comentaba antes no solamente el libro sobre Leticia sino este libro de aquí que también próximamente estará con nosotros Joaquín Abad para poder para poder comentarlo y poder tratarlo dos biografías paralelas la de Juan Carlos y la de Leticia os he dejado el enlace a los libros en Amazon por si queréis ir a verlos lo tenéis fijado en el chat podéis pincharlo y podéis ir a verlos y comprarlos si queréis los tenéis también en la cajita de información también tenéis el enlace a los dos libros y luego tenéis también os voy a dejar cuando termine el directo abajo del todo en el primer comentario fijado también el enlace para que podáis ir a adquirirlos Joaquín Abad ya os he dicho antes al principio no tiene pelos en la lengua él cuenta lo que sabe lo que cree y cómo lo cree y así lo cuenta y espero que os haya gustado ya sabéis dejar un like enorme suscribiros al canal si todavía no lo estáis sé que se han suscrito bastantes personas como Aditrek Moonlight Mariví Jorsol Alain Muñoz Adela Muñoz también se había suscrito esta tarde Georgina Joldín Paloma Díaz para que os habéis ido suscribiendo mientras estábamos en directo poca cosa más ahora sí que sí nos vamos a ir que si no no me veis sin recordaros que mañana por la mañana a partir de las 11 de la mañana mañana estaremos aquí en directo que vendremos con el brunch de Dareol o sea vendremos a hacerte repaso a todas las noticias del día de lo que ha pasado este fin de semana mañana lo tendréis aquí en el brunch de Dareol estaremos con con Diego estaremos un mano a mano diciéndoos todas las noticias para que os informéis absolutamente de todo y luego tendréis vídeos y luego tendréis directo por la noche que hablaremos de Daniel Sancho y de Edwin Arrieta cómo empezó todo y cómo fue todo vamos a intentar colocar cada uno en su sitio para cuando empiece el juicio saber de lo que vamos a hablar y cómo lo vamos a hablar poca cosa más ahora sí que sí nos vamos ha sido un placer estar con vosotros esta noche de domingo mañana más mañana a partir de las 11 bueno un poquito antes que tendréis vídeos supervivientes y luego a las 11 aquí donde si no en la casa de Salsero en Darío el Rewin un beso hasta mañana chao y luego a partir de las 11 y luego a partir de las 11 la primera vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!